Yo me estoy cansando de la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio, por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vengo en el anillo Ya no tengo puerto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecado Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Y en el primer año me hiciste feliz Qué ingrata mujer, hasta luego y mala suerte Te deseo lo peor Y yo daré consejos No todos los hombres que se casen miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Tú fuiste una ingrata muy mala conmigo Y mi despedida será tu castigo Y yo ya no estaré, corazón Si el niño pregunta quién es el culpable Voy a entrar en detalles Tú eres el demonio, ay Dios Y yo fui bueno contigo Este es un infierno y por eso me decido Y tú ya no tendrás mi amor Amárgate escuchando esa canción Yeah, you know Yeah, 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 yeah Mucha nadie, mucha nadie, mucha nadie Pasa, 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 pasa All right, it's time Yeah, yeah, yeah Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera y me quemaba hasta morir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Todos los que han sido traicionados Y con la botella se han desahogado A la cuenta de tres Quiero a todo el mundo con el coro Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Hay algo que quiero decir Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica que quería para mí Es presionera, es presionera y Pásame la botella Voy a beber, no bebe ya Pásame la botella Pásame, pásame, no bebe ya Pásame, 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 pásame la botella Quiero vivir por ella Pásame, 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 pásame la botella Como yo, te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Como lágrimas de un pino verde Si no estás a mi lado Los besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el ginkgo biloba De mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven, Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir Como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, he visto los agapantos De Monete en el MoMA Y he visto exhibir las obras De Van Gogh y de Picasso El foliage de Cezanne Y la Mona Lisa Pero nada se compara Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz Si no estás aquí Yo no soy feliz Cante conmigo Echa, echa In a while Maybe you'll remember Where we met On the beach When you showed me the way From that day We only be together In our hearts In our minds Nothing will take you away Na, 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 na Yeah Na, 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 na Na, 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 na Ay, ay, mamá Oye Dame, 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 dame I, ay, mamá I, ay, mén You, 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 you ¡Gracias!